Y vamos a hablar del tema de la salud y cómo la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho apoya en este tiempo de pandemia con el Laboratorio de Análisis Clínico de Juan Misael Saracho. Pero también hay algo importante que nos la va a dar el rector, el ingeniero Gonzalo Gandarillas. Nosotros ya la pasada semana, o hace 15 días, hemos enviado una carta al señor Ministro de Salud para solicitarle que nosotros estábamos dispuestos y equipados para poder realizar este apoyo a la población. Hace un par de días nos ha llamado la viceministra con el afán de poder confirmar esto. Sin embargo, no pudo encontrarme y creo que el día de hoy tenemos que conversar con ella para ya poder consolidar y que empiecen a darnos lo que significan los insumos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es poder colaborar de manera gratuita con el personal que tenemos en la universidad y, si es posible, incrementar algún personal adicional para que nosotros podamos cumplir con la población. No olvidemos que cuando ya hicimos nosotros las primeras requisas de QPSR fue cuando usamos nuestro laboratorio móvil con el afán de poder llegar al diagnóstico masivo. Ahora estamos trabajando en ello. Creo que es el camino que debe de seguir la población para que sepamos hasta qué punto debemos de estar cuidándonos y desde qué punto no debemos de ceder a esta psicosis que se está manifestando. En el laboratorio de análisis clínico ya se realiza lo que es la prueba rápida y la prueba ELISA. Esta otra prueba más la que se va a realizar va a ayudar de gran manera, sobre todo, a la población. Sí, además, con una gran ventaja, nosotros vamos a llegar a los barrios con nuestro laboratorio móvil. Eso quiere decir que vamos a poner el odontomóvil y el laboratorio móvil a disposición, por supuesto, de la población para que nosotros podamos llegar a los barrios y poder realizar estas pruebas. Por supuesto, luego serán procesadas en la universidad y se hará conocer oportunamente.